Ahora juega de extremo, hoy yo lo veo mejor como interior, ojo Ojo que no hay fuera de juego, puede llegar el primero del West Bramishavion Fuera ese mano a mano clarísimo de... El pase, bueno, pensaba que... Que estaban fuera de juego, pero especularon bastante, bastante mal y ve... De nuevo, balón para Veraino, que pone el cuero, segundo palo Y el gol en propia meta de David Luiz Ha marcado el West Bramishavion Kimpembe otra vez, como lo estábamos... Si, le gana la espalda otra vez, eh Le gana la espalda otra vez Y David Luiz y Kee Trap, pues... Ahí Kone, a la derecha La recibe Zabali cuando vuelve a llover con más fuerza, eh Zabali que la pega afuera No es surdo, por las bandas llegando, pues en velocidad, pues le puede hacer daño a la defensa El lateral, diestro del Paris Saint-Germain, que la toca atrás, el centro es bueno No llegó al rimán La repetición, durante la cabeza, excelente servicio Dawson, eh? Dawson, sí, sí Está jugando ahora también De esa balón para Ben Arfa, el disparo con la... En Argentina, tiene una mala suerte increíble El disparo de Rabiot ha tenido que trabajar duro ahí Sí, Rabiot, otro jugador de gran calidad, eh Por lo tanto en el puesto de interior, salta bien entre línea, tiene... Tiene gol El 9, el fichaje, porque mirando... Ahí está Ben Arfa, que jugadita, arriba Mirando un poco los delante... Digo que ya llegó al Barça, siendo enterrado, cuidado ese balón que ha robado Rabiot dentro del área, Rabiot y gol... Gol del Paris Saint-Germain Los futuros de Deschamps que pueden entrar en esta selección, mira con la zurda La mete con sangre, sangre muy fría A ver qué espacio puede tener también Adrián Rabiot este año Que... Con lo contrario, May Hill sí que está teniendo mucho más trabajo Qué buena jugada, qué buena jugada para el segundo palo Lucas que la deja atrás Ben Arfa que se la devuelve a Lucas Reclaman fuera del juego, la tiene Ben Arfa Que jugada de Ben Arfa, fuera Que podía tomar Después, claro, peca un poco de individualismo, podría servir Pues ha aflojado bastante Y se va a poder disputar con más normalidad en los últimos minutos de este encuentro Maxwell en la frontal, el disparo, al palo Lucas puede tener la segunda opción y gol Gol del Paris Saint-Germain Gol del... No te diré que es corto, pero es merecido O sea, el Ben estaba haciendo algo para ganar